Este jueves, Nair Galarza declaró por Zoom ante el fiscal Mauricio Guerrero de Gualeguaychú, desde la cárcel de Paraná. Ratificó la acusación contra su padre como presunto autor del asesinato de Fernando Pastorizo. También denunció que fue abusada por un hermano de su padre. Yo no maté a Fernando, mi papá lo mató, dijo la joven de 23 años, condenada a perpetuo al 3 de julio del 2018. En la audiencia estuvo acompañada por su abogada Raquel Hermida Leyenda y por Candela Besa, que la asiste jurídicamente en Entre Ríos en la denuncia por abuso. La declaración judicial se basó en la denuncia de abuso sexual infantil contra el hermano de su padre, ya que la denuncia por homicidio contra Marcelo Galarza fue desestimada, porque el caso fue juzgado y está en instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, Nair también se refirió a la nueva versión que dio sobre el asesinato de Fernando Pastorizo.